Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El CENACICA celebró que más del 50% del territorio mexicano está clasificado como libre de rabia paralítica bovina, mientras que el resto se identifica como zona bajo control. Además, el organismo de la Secretaría de Agricultura señaló que en 2021 la inmunización del ganado nacional fue ligeramente mayor a lo que se registró en 2020, cifrando un total de 1.84 millones de dosis aplicadas en zonas estratégicas del país. Con 25.000 toneladas exportadas de carne de res, la Mexican Beef reportó al cierre de enero que México se posicionó por encima de Canadá como el máximo exportador a Estados Unidos. Héctor Garza, presidente de la MEG, recordó la carencia de personal que tienen sus plantas procesadoras, esto como un factor para que sus compras internacionales se hayan alzado un total de 35%. Brasil, Nueva Zelanda y Australia, otros de los mercados importantes. La ANETIF y la Secretaría de Agricultura se reunieron para analizar las áreas de oportunidad que se atenderán en conjunto. Busca modernizar esta industria con miras a reforzar el suministro de carne inocua y de calidad en el mercado mexicano, además de incrementar la presencia de la proteína animal nacional en los mercados extranjeros. Durante el 2021, el sector primario mexicano anotó un crecimiento interanual de 2.7%, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En este mismo año, las exportaciones de bienes agropecuarios dieron un salto de casi 8%, generando una entrada económica para el país superior a los 19.668 millones de dólares. Después de tres años de adeudos, en diciembre, Licón se liquidó los pagos pendientes a los ganaderos mexicanos por la compra de su leche. Esto lo confirmó la CENOC, a través de su tesorero Salvador Álvarez Morán, quien expuso que las irregularidades sucedieron a raíz del cambio en los esquemas de pago, lo que perjudicó a los productores que forman cooperativas para entregar su producción. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Y recuerden que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!